Hola, ¿qué tal amigos de Periscope? Pues mira, aquí en la colonia del Valle nos encontramos colocando gallardetes a... Épico, Coyacán, están aquí tirando y poniendo. ¿Cómo están? Bien, gracias, aquí reportando. Tuvimos el apoyo inmediato del oficial, de la patrulla. Aquí tengo las placas, es NAN1656. Aquí están los gallardetes. Todos los gallardetes. Todos los gallardetes. Con escaleras. Pásale de este lado, ¿qué es lo que hace que vayan? Pásale de este lado. Sí, niños, le doy cuantimiento, me encuentro en la mano, disculpe. Son como 500. A ver, vamos a sacar uno. Aquí vamos a abrir uno. Aquí está, departamentos en Preventa, Tamán, Condesa. Aquí está el número. Saludos. Apoyo inmediato recibe el oficial. Y ahí adelante están los otros dos que estaban colgando. No, señorita, con eso. Bueno. Así es, violando la ley. Sí, esperemos que sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos en la masa. Así es, los encontramos. Acá tenemos el apoyo de otra unidad. Es la unidad MX-507S1. Igual, brindan el apoyo. Excelente. Yumi no viene conmigo. No, no, yo soy el que está pidiendo apoyo. Van a pasar a Benito en Juárez 2. Claro que sí. Sí. ¿Gusta qué pasa también? Con ustedes, para hacer la... Si gustas. Sí, claro. Sí, claro. Con una, nada más, con una... Sí. Una navaja. Así es, vamos a pasar a BJ1, BJ2, con el escuadrudo cívico. Aquí están con lo que estaban poniendo. La escalera. Y los tallarretes. Estamos parroquia 709. Gracias a todos. Deberíamos denunciar ese tipo de cosas. De nuevo, están los efectores. Ya están arriba de la camioneta. Primero, bien. Y cheque a su nombre. Abre y al ente. Aquí está. Mirando. Y poniendo. Bueno, vamos a proceder al escuadrudo cívico. Cualquier cosa, estamos en BJ1, BJ2. No, espero que os veamos una noche.